Me gusta el ondular de tus cabellos Y amarada de sol flotando al viento Me gustan de tus ojos los destellos Más que todo el azul del firmamento Me gusta más el rojo de tu boca Que el tono carmesí de los ocasos Me gusta, me enloquece, me provoca El ritmo cadencioso de tus pasos Me gustas más que todas las mujeres La inmensidad busqué del mundo entero Me gustas más Mujer porque me quieres Me gustas más y más Porque te quiero Música Que sientas que de veras soy tu dueño Que en mi pienses igual Que pienso en ti Eres mi sol La clara luz del día Eres mi atardecer Noche y aurora Me gusta tu tristeza Me gusta tu tristeza Tu alegría Cuando ríes Cuando cantas Cuando lloras Me gustas Me gustas más Me gustas más Que todas las mujeres La inmensidad La inmensidad Busqué del mundo entero Mujer, me gustas más, mujer, porque me quieres, me gustas más y más, porque te quiero. Gracias.